hola miren esto será rápido si te gusta bastante mi contenido y deseas apoyarme de alguna forma en mi canal al lado del botón de suscribirse existe otro botón de color azul llamado unirse en donde podrás convertirte en un miembro exclusivo y podrás obtener diversos beneficios dependiendo del rango que hayas adquirido desde ser el primer en ver mis vídeos hasta mandarte saludos y agradecerte en uno de ellos e inclusive conocernos más cercanamente hay unos cuantos emotes e insignias que aparecerán junto a tu nombre más acá con la yunito más son de estrellita va muy buenas chicos bienvenidos sean a un nuevo vídeo de sword art on a analicization licorice y si por fin tenemos avances y noticias más a detalle de este título desde el propio opening que vendrá incluido en esta entrega hasta micro transacciones dlc versiones de edición y muchísima más información que se nos ha revelado a lo largo de estos últimos días quédate hasta el final de este vídeo para enterarte de absolutamente todo ya lo saben en la descripción de nuestra página de facebook llamada su orden al igual que mi perfil de instagram personal en fin ahora sí un link esto esta obra de arte que acaban de escuchar se llama scarlet interpretada por reona y será el opening para la decisión licorice también recordemos que éste tiene su fecha de salida oficial el 21 de mayo pero a pesar de ello ya lo podemos adquirir desde las tiendas digitales de xbox one playstation 4 y steam sólo hace falta que lo busquen como su nombre lo indica sword art online alicization licorice actualmente sólo tenemos dos ediciones para la reserva de este videojuego lo que es técnicamente el juego base en su edición de primer mes con un valor de 1.300 pesos mexicanos y el más caro con un precio de 2.100 pesos implementando la misma edición que la anterior pero agregando un pase el cual te dará acceso a algunos dlcs y por alguna extraña razón no lo han agregado en la agrupación de éste ya que como pueden observar al menos desde la tienda de xbox ambas ediciones del juego tienen el mismo título y mismo contenido descargable agrupado pero la información que les estoy dando yo es de la boca de los desarrolladores ambas ediciones te darán acceso a cuatro atuendos exclusivos y les reitero la versión deluxe o la más cara implementará el pase de contenido pero entonces porque demonios tienen el mismo título y misma descripción y mismo contenido agrupado no entiendo yo creo y espero que se trate de un pequeño error y ahora como pueden ver la versión deluxe también incluye 200 monedas sao y eso sólo significa una cosa así es bienvenidos sean las super micro transacciones que todo el mundo conoce y nos joden los juegos lo digo porque gente como yo no va a dudar dos veces en comprarse absolutamente todo lo que pueda para hacer el número uno ahí se van a ir todos mis ahorros de youtube la implementación de estas monedas no va a ser lo único sino que también agregarán cajas de loot así es el mismo tipo de caja que te puedes encontrar en la mayoría de videojuegos clasificación shooter de esta época ahora me gustaría exponerles una noticia que surgió a través de una entrevista hace un par de días se trata de la adaptación de war of underwall al videojuego al inicio yo les había dicho que si iban a implementar esto en el videojuego de hecho fueron sus propias palabras de los desarrolladores pero ahora nos responden con lo siguiente si quieren ver war of underwall en algún videojuego deberían esperar un mínimo de tres años pero al menos sí que lo han pensado adaptar en conclusión el videojuego licorice únicamente abarcará la primera parte de la arco alicization los primeros 24 capítulos si les soy sincero desde este punto es cuando me empiezo a arrepentir un poco de mi compra de 2100 pesos para este videojuego en su versión deluxe pero bueno si algún día llegan a implementar war of underwall en alguna actualización o dlc sería un puntazo la verdad al parecer este videojuego tendrá bastante desarrollo ya que yoshitsu gomatsuka el seiyuu de kirito tuvo que grabar alrededor de 15 mil palabras ha sido la mayor entrega que tuvo que hacer ocupó su tiempo libre para las grabaciones de licorice ya se imaginan cuánto hablar que implementarán una función sumamente original al resto de videojuegos en general lo que pasará es que al momento en el que tú crees tu avatar este podrá aparecer en el mundo en la partida de otros jugadores como un npc y tendrá mayores posibilidades de hacer aparición en partidas de tus amigos y si por si hay alguien nuevo podrás crear tu propio avatar pero este únicamente lo podrás utilizar en el modo cooperativo online un dato curioso y bastante impresionante es que el mapa de este videojuego alicization licorice será dos veces el tamaño del de fatal bullet su anterior entrega para este tipo de mapas demasiado grandes ocupamos la herramienta que casi todos los juegos de este tipo utilizan que es el viaje rápido se trata básicamente de teletransportarte a una ubicación específica anteriormente descubierta ahora les contaré una pequeña anécdota bastante graciosa de parte de los desarrolladores ellos crearon un océano para underworld poco después se dieron cuenta que en underworld eso no existe por más extraño que suene pero no existe al final reducieron su tamaño y lo cerraron para simular un lago ahora si bien ya sabemos que implementarán dlc durante la misma entrevista queda al aire el tema de implementar el territorio oscuro para algún dlc lamentablemente este hecho no lo podemos afirmar pero tampoco lo podemos descartar ya que ellos respondieron con lo siguiente les garantizamos que alicization licorice tendrá bastante contenido para mucho tiempo así que cabe la posibilidad de que en algún tiempo veamos war of underwall en licorice ahora hablaremos sobre la llegada de asuna en el videojuego si bien sabemos que ella en la historia original o sea en la novela ligera llegó con una super cuenta de la diosa estancia pero en el videojuego ella llega con una cuenta normal del imperio humano y no sólo es esto sino que también cambia el tiempo en el cual ella ingresa esto lo hacen mayoritariamente para evitar que asuna esté rota y ahora una pregunta que surgió entre ustedes desde la última entrega que sacaron o sea fatal bullet porque kirito tuvo que recuperar el protagonismo en el universo de los videojuegos si bien era una idea bastante fresca que el jugador tuviera su propio protagonismo en el videojuego pero licorice va obligadamente utilizar a kirito como protagonista ya que sin kirito el arco alicization nunca hubiera existido esa fue la respuesta de los desarrolladores y si te lo pones a pensar un poco es totalmente verdad ellos también afirman que el arco con más desarrollo del videojuego es el arco de la academia de espadachines y eso ha sido todo lo verdaderamente importante de esta entrevista ya que de ahí mencionan algunas anécdotas graciosas de parte de los ellos y todo lo relacionado con el juego si quieres aún más información de la que ya tenía en este vídeo te invito a que te pases por los vídeos que ya he subido acerca de este título tendrá la lista de reproducción completa aquí arriba a la derecha ahora bien el mismo día que se publicó el nuevo tráiler para war thunder world parte 2 se publicó uno de licorice el cual se comercializó como el último tráiler de esta entrega en donde se nos revelan algunas cosas extra lejos de ser el tráiler de lanzamiento como presentarnos algunos de los antagonistas y poder jugar con lo que son renny y cheta de parte de los antagonistas tenemos una persona que se relaciona supuestamente con el maestro de fizzle y line o sea las dos lolis que son caballeras de la integridad también tenemos a una mujer que se relaciona un poco con el pasado de medina y lo que está viviendo ahora podría decirse que ella es como la causante de todo este alboroto hay otro personaje que se nos ha mostrado bastante poco y es un tipo de gigante que probablemente pertenezca a alguna sección del territorio oscuro o no sé ya veremos cómo lo agrupan y por último obviamente a quinela sino sinceros de este tráiler y mucho que exponer ya que la mayoría de cosas ya la sabemos y la trama aún no la sabemos recordemos que los videojuegos de sao toman como base en la historia original de la novela ligera y la moldean un poco a su gusto para que así tenga relación con la historia del videojuego y todo esté entrelazado así para concluir les daré unos detalles que ya mencioné de mis videos pasados por ejemplo implementarán cambios de estados temporales mañanas tardes días noches lluvias tormentas también podrás jugar con cualquier personaje que tú quieras ya sea alis asuna kirito yusho etcétera podrás nadar y en conclusión este juego busca ser lo más realista posible bueno en lo que cabe porque está lleno de pura fantasía ya les he dado toda la información que ustedes necesitaban acerca de las ediciones y ahora ustedes deciden cuál comprar cuál les conviene más si son verdaderos fans de sao pues ya saben la edición más cara que tiene más cosas o por el contrario si eres una persona que únicamente te llamó la atención al juego y ya pues te recomiendo que te lo reserves en su versión base ya que seamos realistas el precio por la edición deluxe está demasiado caro y para lo que trae creo que hasta ahora no me ha convencido a pesar de que ya lo haya comprado o incluso también cabe la posibilidad de que te puedas esperar hasta que metan una oferta para este título ya que fatal bullet una vez estuvo a 300 pesos de pasar a costar 2 mil pesos incluso ahora en el box one está totalmente gratuito si tienes game pass o sea es increíble pero bueno hemos llegado al final de este vídeo espero todo corazón que les haya gustado la información que les traje el día de hoy si es así por favor te invito a que me apoyes con un pulgar arriba que sería todo corazón recuerda que lo más importante aquí es compartir este vídeo con todos los amigos para que nuestra familia siga creciendo mi perfil de instagram personal la página de facebook llamada zorran al igual que la lista de reproducción de alicization licorice en mi canal estarán en la descripción suscríbete y activa las notificaciones para que si no te pierdas ningún vídeo como éste en fin ya lo saben chicos mi nombre es fedel mellate y nos vemos hacia el futuro y